¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente aquí, por estar apoyando mis recetas y hoy les voy a preparar un delicioso espaguete a la boloñesa que está riquísimo, ya lo verán y muy fácil de preparar como todas las recetas que les comparto. Así que vamos a ver los ingredientes. Y vamos a necesitar 2 paquetes de espaguetis de 220 gramos cada uno, medio kilo de carne molida, 2 tazas de salsa de tomate, yo estoy utilizando esta marca, una cucharadita de tomillo seco, un poco de queso parmesano, una taza de vino tinto, también una cebolla picada, 2 dientes de ajo también picaditos, un poco de pimienta negra y sal al gusto. Bueno, vamos a cocinar, bueno en una sartén con agua caliente, vamos a agregar un poco de aceite de oliva, 2 hojitas de laurel y aquí le vamos a agregar los espaguetis. Aquí la vamos a dejar por 12 minutos o ya depende de la marca que tú estés utilizando, recuerda, la queremos al dente. Aquí mi pasta ya está cumpliendo los 12 minutos, es tiempo de apagarle, ya nada más la voy a escurrir y la voy a reservar un poco. Ahora en una sartén con un poco de aceite caliente vamos a agregar la cebolla y los dientes de ajo y aquí lo vamos a sofreír un poco. Ahora le agregamos la carne, aquí le vamos a agregar el tomillo, un poco de tomillo, un poco de pimienta negra y un poco de sal. Vamos a mezclar y vamos a dejar que dore un poco. Aquí la carne ya empezó a dorar, ahora le vamos a agregar el vino tinto. También le agregamos la salsa de tomate. Vamos a integrarlo muy bien y aquí lo vamos a dejar hirviendo por 30 minutos. En ese tiempo el alcohol del vino se va a evaporar y los sabores se van a mezclar muy bien. Esto lo vamos a dejar a fuego bajo. Ya que pasaron los 30 minutos la boloñesa ya está lista, huele delicioso. Ahora es momento de agregar los espaguetis y vamos a integrarlos muy bien con la salsa. Ya que lo mezclamos muy bien nuestro espagueti está listo. No olvides rectificar la sal porque recuerda que esa es a tu gusto. Ahora vamos a servir. Pues está listo nuestro espagueti. Vean nada más que delicioso se ve. Y a la hora de servir es cuando agregamos el queso parmesano. Yo aquí ya se lo agregué. Imagínense esto en su cena navideña. ¡Qué delicioso! Ahora vamos a probar. Vamos a ver qué tal. De verdad este espagueti nos quedó delicioso. Ojalá que lo preparen les va a encantar. Bueno amigos nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!